Cada cuatro años el electorado debe concurrir hasta las urnas para elegir a sus autoridades. Por ello, es importante conocer las posturas y planteamiento de los candidatos presidenciales en diversas materias. El grupo de profesionales de San Antonio ha organizado un ciclo con la presencia de todos los candidatos, el cual ya comenzó con Pamela Giles. Ahora el turno es de Marco Enrique Sominami. Ahora nos toca con Marcos Ominami, este diputado joven que se presenta a la presidencia de la República y que tengo entendido como novedad, este viernes renuncia a su militancia del Partido Socialista para presentarse en forma independiente. Por ello que esperamos contar, obvio, con la presencia también de su señora esposa Karen, en esta reunión magnífica que se va a realizar el sábado 13 a las 12 horas en el centro PAP de Yoyeo, el baúl del cerro. La idea de que vengan a San Antonio es que puedan conocer más de cerca la realidad de la zona. Hacer un llamado a la comunidad, a las organizaciones, a las instituciones, a la juventud, que participe de este diálogo, de este debate, de esta conversación, con Marcos Enrique Sominami, otro de los candidatos a la presidencia. El encuentro con Marcos Enrique Sominami será este sábado en el local del baúl del cerro, ubicado en Yoyeo, a las 11.30 horas de este sábado 13 de junio.